La señal está muy baja, mi amigo, ¿qué vamos a hacer? Se hace lo que se puede. Se hace lo que se puede. El Pancho Villa va a ir el Cucuy, el hijo de Héctor, señores y señores, en los lomos de Pancho Villa, media hermana el Flechas. La señal está muy baja. 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 La media hermana, señores, ya casi lista para entrar al carril. La señal está muy baja. La señal está muy baja. La señal está muy baja. Ya va para adentro, señores. Ya va por acá el Pancho Villa. La señal está muy baja. Vamos a las doscientas largas. Vamos a la escalera de una vez, señores. Ya va por allá. Ya va por allá el Pancho Villa. Ya va por allá el Pancho Villa. Ya va por acá el Pancho Villa. Ya va por acá el Pancho Villa. Ya va por acá el Pancho Villa. Todo bien Ya tengo como 15 días Se me cayó el material Me duele bien 8 horas de abajo Ya no creo Pero si me duele bien Saludos a la raza De Morelia Michoacán Gracias a estos 3 amigos Que nos invitaron Hoy comida y bebida Y todo así Cafecito Gracias Si quieren más Yo también la invito No pasa nada No, gracias, gracias Ya se me acabó la pila No, no Por ahí anda ya el Pancho Villa Adentro señores La media hermana va en la puerta 1 o 2 puertas señores Le tocó muy buena puerta Donde le gusta la yegua El Pancho Villa por ahí Creo que ya está dando faja Gracias, señores Salud, Reven, salud Saludos Saludos a toda la raza A esta Florida Saludos a toda la raza Por ahí viene ya la media hermana También, señores Ahí viene ya la media hermana Por aquí ya tenemos al Pancho Villa señores Cuadra la araña Que ya le está dando faja a la media hermana señores Este es un caballón Este es un caballón de nueve años Por ahí más o menos Más Más de nueve años señores La yegua Hace meses que tiene como unos Siete añitos Se me hace que por ahí no la llevo No, si se mira bueno el caballo Pancho Villa señores Caballón El primer agarrón del 3 para 3 señores Entre Cuadra Rancho del Diamante Cuadra la araña Cuadra la araña Que juegan, que juegan Saludos a Magdiel Mesa Seguimos corriendo en Cuba Saludos Magdiel El flecha es en los lomos señores De la media hermana Por aquí lo tenemos El cucuy señores Van los lomos del Pancho Villa ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero no parece viejo, se ve un caballón, señores. Acá viene la media hermana, señores. La reina de Atlanta, Georgia, la media hermana, señores. Ahorita nos vamos a hacer un escalón más. Para que vean toda la carrera. Tengo media hermana, señores. Aquí en Los Lomos, el Flechas. Regresando después de una... Un furatazo, la siguiente ya en el carril, el Centenario. Medio hermana, señores. Agarra un partido pa' la mora. A los picos de acuerdo, primo. Deme la baja. ¿Cuál está jugando? Pancho Villa, señores. Pancho Villa. ¿Voy a subirme un escalón más? No, 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 no. Gracias. 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 Soy caballo de parejo, Copito, que soy el cuadro de Pablo. Vamos a puerta, señores. Primera carrera de compromiso de estas dos cuadras, señores. Cuadra, la araña, cuadra, Rancho del Diamante, tres para tres. la media hermana contra el Pancho Villa, 200 yardas señores, favorito el Pancho Villa ¡Baja para la yegua! ¡Blanco para la yegua! ¡Baja! Erick Castro, estamos van dando 200 yardas y aquí estamos en la mera meta, señores van llegando puertas creo que el Pancho Villa va en la puerta número 4, señores ¡Baja! 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 ¿Cómo va a jugar usted? ¡Baja! 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 ¡A la ventaja yo te juego! ¡Ey! ¡No! ¿No jugamos qué? ¡Voy a agarrar! ¡Yo voy diamante a la ventaja! ¡Oiga! ¡Yo le juego a la ventaja! ¡A la ventaja voy diamante! ¡Unos 500 o 1000 varos! ¡A la ventaja voy diamante! ¿Cuánto quiere a la ventaja? ¡Yo voy diamante! ¡No! ¡A él le juega a la ventaja! ¡A la diamante a la ventaja! ¿Cuánto? ¿500? ¿Cuánto da? ¿Cuánto quiere jugar? ¡Oh! ¿Está bien? ¡Sobas, hombre! ¡Media hermana adentro, señores! ¡Puerta número uno! ¡Pancho Villa, puerta cuatro, señores! ¡Va para adentro! ¡Y están adentro, señores! ¡Suerte para todos! ¡La primera del agarrón! ¡Va para adentro, señores! ¡Va para adentro, señores! ¡Va para adentro! 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 ¡Va para adentro jesús que se vaya el diablo venga jesús la media hermana con cabeza señores no más cabecita señores la media hermana se la está llevando no está muy emocionado que ya quiere jugar y no quiso hombre ahi esta señora la primera la pega rancho el diamante la media hermana señores la media hermana con cabeza se la lleva señores vamos a ver la foto a ver si nos dan chance ahi esta señores con cabeza la media hermana señores pegando la primera gracias señor pérez vamos a cabeza descuento puta madre me voy a brincar para allá no puedo dame chance me voy a brincar para allá me voy a brincar para allá está la puerta de la nieve donde está bien lejos no ahi está una puertita vamos a ver si no me chingo la pata a ver si no me chingo la pata no me chingo la pata no me chingo la pata gracias ay cabrón como a veras No había perdido aquí esta tarde. No había perdido aquí esta tarde. Saludos a la raza de Chicago. Ahí estamos, raza. La media hermana se la lleva. La reina de Atlanta, señores.